gracias muy buenas noches ya estamos aquí una vez más reunidos en este curso de photoshop en vivo mil disculpas por estos dos minutitos de retraso estábamos haciendo unos ajustes finales de antes de empezar a transmitir qué tal compañeros cómo les va muy buenas noches gracias a todos los que ya están conectados conmigo gracias cristian omar gracias hearts gracias holga suárez muy buenas noches vamos a darles un par de minutitos para que la gente termine de ingresar mientras tanto yo me voy a conectar en el teléfono para empezar a recabar ahí la información los ahí está ya muy bien estamos ahí entonces listos para empezar nuestra quinta lección de hecho muchas gracias por acompañarnos todo un siempre estamos ya dejando todas las cosas a tope listo y espero esperamos que la gente se conecte también con nosotros gracias félix gracias don tre gracias ya gracias por estar aquí muchachos gracias a todos ustedes acabamos de empezar hace un minuto más o menos y estoy muy emocionado muy emocionado porque vamos a ir con una como es con publicidad vamos a ir con publicidad estamos inaugurando esto que está viendo aquí hay muchas muchas preguntas que se me están quedando en el chat que no les puedo responder por falta de tiempo entonces he abierto una línea directa que se llama el profe Henry Pineda responde mañana es nuestra tercera nuestra tercera prueba estamos saliendo en vivo tanto en facebook como en youtube de hecho es la primera vez que estamos saliendo en vivo en estas dos plataformas y estamos estamos este respondiendo todas sus preguntas por eso es muy importante por favor es muy importante que me ayudes a compartir estos todos estos cursos que estás viendo dale un me gusta por favor también comenta porque eso le encanta youtube y de hecho gracias al apoyo de ustedes al trabajo que estamos haciendo en conjunto estos vídeos van a llegar a mucho más personas entonces estamos respondiendo aquí todas las preguntas hay preguntas que si vamos a poder responder en tiempo real y hay otras preguntas que hay que trabajarlas hay que depurarlas hay que estar ahí como digo yo no machacándolas entonces aquí estos eventos esto es lo que lo que dios me diante vamos a empezar a hacer mañana salimos con una prueba ya final estoy corrigiendo algunos errores no son de tecnología sino que son más bien errores de semántica tengo que mejorar un poco más el proceso de edición no quiero demorarme de hecho donde nos demoramos y donde profundizamos los temas es aquí en estos cursos aquí es donde profundizamos lo que tenemos que profundizar en cambio para responder preguntas es clic 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 y se acabó el lío muchas gracias nos vemos en la siguiente pregunta entonces te invito para que por favor nos puedas acompañar en youtube de hecho estamos haciendo un esfuerzo un poco gigante para que nuestras publicaciones lleguen y sean virales en facebook entonces estamos trabajando duro para que eso pueda pasar para volverme un poco más viral en facebook porque youtube la verdad está bien pero necesitamos también crecer en facebook entonces esto es lo que tiene que comentarte el día de hoy y como te digo muchísimas gracias por compartir toda esta información muchísimas gracias por estar aquí y gracias por darle me gusta gracias por compartir muchísimas gracias a todos ustedes nos estamos conectando y quiero lanzar por favor una pregunta una pregunta al respecto dándole la bienvenida a Félix Javier saludos desde Arequipa Tito Machiacado desde mi tierra Bolivia Cátaro muchísimas gracias llegaste a tiempo Eduardo Leiner Gamer saludos desde Orellana aquí en Ecuador saludos desde Bolivia Eduardo Cátaro muchas gracias Edial Buja saludos profe estamos listos Carlos Gómez hola Henry Perú presente muchas gracias Perú Bolivia Colombia que llegó primero Colombia pero no importa muchas gracias a todos ustedes quiero lanzarles por favor una pregunta y quiero que la responda con mucha seriedad también de hecho voy a agendar en el panel de comunidad voy a crear una encuesta pienso salir a las 4 de la tarde hora de Ecuador hora de Perú hora de Colombia hora de Panamá 4 de la tarde eso sería 5 de la tarde hora de Chile Paraguay Chile Paraguay parte de Brasil Venezuela 6 de la tarde Uruguay Argentina entonces pienso salir a esas horas porque tengo algunos amigos que están en Europa y que quieren asistir en vivo entonces ellos no pueden asistir en vivo porque ya es el día martes allá las 2 y 10 de la mañana entonces pienso salir en vivo apenas hay 7 horas de diferencia con desde aquí con Europa con España básicamente pienso salir a esas horas entonces si sería bueno que me pongas y me digas si profe es una buena hora no profe no es una buena hora por favor pon ahí unos comentarios que es muy importante para ver si le bajamos a las 4 de la tarde como te dije y sería 3 de la tarde lo que es El Salvador Costa Rica Honduras Guatemala y 2 de la tarde parte de México también o sea hay que restar las 2 horas entonces por favor ponlo ahí en los comentarios muchas gracias vamos a empezar enviéndoles un hermoso un gigante abrazo lleno de energía lleno de mucha emoción lleno de mucha felicidad y vamos con nuestra quinta lección es una lección un poquito larga pero hay que entender aspectos muy importantes de hecho voy a aumentar algo más espérense un rato voy a quedarme aquí y flotar por encima de todo hoy día vamos a trabajar con capas de ajuste ok vamos a trabajar con capas de ajuste y las capas de ajuste las vamos a utilizar básicamente para 3 tipos de objetivos y es muy importante que tengas super claro el panorama cuando tengas un proceso de edición de imagen que es lo que tienes que hacer por ejemplo si vas a hacer corrección de color lo mejor que puedes hacer es trabajar con capas de ajuste y te quedan super bien también se puede trabajar capas de ajuste con modos de fusión y si quieres hacer corrección de color de una manera muy profesional también lo vamos a trabajar con canales pero hoy no es corrección de color pero simplemente te digo que ya puedes utilizar las capas de ajuste para corrección de color ok y eso es lo que vamos a hacer en este ejercicio en esta lección unos pequeños ejemplos que tengo ahí ya listitos la segunda forma donde lo puedes trabajar es haciendo efectos creativos y te quedan super bien de hecho en estos 4 últimos años se trabaja muchísimo con capas de ajuste para dar unos efectos de sombras de iluminación unos acabados unos atardeceres perfectos y eso se logra mediante los efectos creativos mediante las capas de ajuste y este es el paso previo o lo paso a trabajar muy bien en fotomontajes si vas a hacer un fotomontaje va a quedar resnudo si el fotomontaje no le pones una capa de ajuste que es lo que vamos a hacer en unos minutos más adelante entonces tenemos estas 3 bases fundamentales no son 2 por favor perdón mi disculpa son 3 bases fundamentales corrección de color efectos creativos y fotomontajes ¿no? bueno por falta de tiempo aquí ahora si ya lo puse excelentemente bien como ya saben ya es costumbre me pueden dejar sus comentarios aquí en el en el chat así mismo por favor no olviden dar un me gusta y entonces esto es un tema bastante interesante las capas de ajuste de rehecho es un tema es un tema que debemos verlo así a profundidad como hicimos la clase pasada de las de los modos de fusión ¿ok? entonces las capas de ajuste mira lo que dice nos permite experimentar el color experimentar con color y realizar ajustes de tono sin modificar los pixeles es decir es un efecto no destructivo yo tengo un video muy bueno al finalizar la charla te voy a poner yo tengo una charla en vivo que se llama efectos no destructibles dentro de photoshop y las capas de ajuste te permiten hacer eso hay muchos secretos que quiero revelarte para que puedas trabajarlo muy bien y otro y otra definición interesante es las capas de ajuste afecta afecta el color de las capas que están por debajo si tienes 10 capas y la capa de ajuste está primerito recuerden que las capas salen de arriba hacia abajo se van a afectar las 10 capas inferiores igual si estás en las 3 capas de arriba va a afectar la capa superior y va a afectar las 3 restantes hacia abajo entonces es muy importante conocer este ejemplo vamos con una siguiente pantalla algo más acerca de las de las capas de ajuste en realidad las capas de ajuste que están puestas en el panel de capas se dividen en 2 en capas de ajuste y capas de relleno vamos a ver cuál es la diferencia que tienen las dos vamos con las capas de relleno las capas de relleno riegan la capa con un color uniforme un degradado o un motivo y en cambio las capas de ajuste te permiten te permiten trabajar como una capa normal ¿qué significa una capa normal? que puedo trabajar con máscaras de capa que puedo trabajar con opacidades que puedo trabajar con máscaras de capa entonces si entendimos muy bien el concepto de máscaras de capa trabajar máscaras de capa y capas de ajuste es una verdadera maravilla es decir las capas de ajuste las puedes editar como cualquier otra como cualquier otra capa como cualquier otra imagen vamos con algo muy importante y aquí tienes este ejemplo para detallar de una mejor manera estas son las capas de relleno las tres primeras y estas son las capas de ajuste ¿dónde se encuentran estas? en el panel de capas voy a hacer un pequeño zoom por favor tienes este círculo mitad negro mitad blanco estas son las famosas capas de ajuste o los efectos no destructibles que también tiene que tiene Photoshop ¿ok? vamos a cerrar esta pequeña capa de acá este pequeño archivo perdón y vamos vamos ahora sí a trabajar con las capas de color de relleno ¿ok? voy a poner esto por acá arriba en este momento va a empezar la verdadera fiesta nos vamos a colocar por acá y vamos a dar los últimos saludos por favor sería 18 horas de Argentina nos dice Olga Suárez sí, sería 18 horas hora de Argentina Olga Marcos Vera saludos profe retomando las clases un gusto y Dextro DJ saludos con todos muchas gracias Dextro gracias por estar aquí bueno entonces vamos a ver cómo es esto del color uniforme ojo lo que podemos hacer en una capa con respecto a la edición una capa de ajuste lo podemos hacer con todas y aquí vamos a ver lo siguiente ok estamos sobre la capa sobre la capa de teoría tengo dos mesas de trabajo tengo dos mesas de trabajo la que está en izquierda y la que está en la derecha ¿qué nos dice la teoría? el color uniforme creo una capa de un relleno de color uniforme de la siguiente manera aquí tienes en la parte inferior este círculo mitad negro mitad blanco y aquí tenemos como habíamos dicho las capas de relleno y estas son las capas de ajuste vamos con la que es color uniforme o color sólido ser en inglés automáticamente te va a salir un selector de color perdón un ratito voy a poner cancelar me voy a dirigir aquí a la segunda a la segunda capa de ajuste perfecto perfecto ahí muy bien estamos ahí entonces vamos a crear nuestro primer color uniforme que vendría a ser la primera opción que está acá antes que antes de empezar por favor vamos a dar un pequeño un pequeño vamos a explicar también otra cosa muy importante que tiene que tienen las capas de ajuste si se dan cuenta que aquí hay una línea gris le vamos a llamar a esto grupo 1 a esto grupo 2 a este grupo 3 y a este grupo 4 ok entonces el grupo el grupo 1 te permite crear una capa de relleno pero el grupo 2 y es muy importante por favor que lo tengas muy en cuenta y es muy importante porque el grupo 2 te permite corregir color ok eso esto es experiencia pura esto no te lo enseña el manual de Photoshop es una pena decirlo ellos simplemente te explican lo que es el brillo y contraste pero en esta parte de aquí yo he estudiado muchos cursos de Photoshop y también he enseñado bastante Photoshop lo que es corrección de color y te digo que este grupo de aquí este grupo número 2 se ajusta para corrección de color no lo olvides nunca por favor en cambio el grupo el tercer grupo sirve para corregir color aquí vamos perdón mejorar color aquí vamos a corregir color y aquí vamos a mejorar color cuando sigamos avanzando con el curso en esta misma clase voy a enfatizar mucho en el segundo y en el tercer grupo ok y la cuarto grupo sirve para hacer cambios o alteraciones en la imagen creativa así te queda muy bien entonces vamos con la primera que vendría a ser color sólido recuerda que es una capa de relleno se abre un color sólido y aquí podemos optar por cualquier por cualquier imagen por cualquier por cualquier color perdón y aquí también puedes acceder a las a las muestras o lo puedes grabar como una muestra pero también puedes trabajar con la librería de colores que vienen dentro del famoso Photoshop entonces yo quiero por ejemplo este color naranja este color naranja y aquí se acaba de desplegar algo muy interesante por favor si este es el color anterior con el que estábamos trabajando y va a ser reemplazado por este nuevo color que está acá que significa este triángulo que está aquí nos dice que está fuera de la gama de impresión y en cambio si elegimos este color que es un color pantone nos dice que no es un color para la web pero que es un color que se va a imprimir cuando entremos en corrección de color te voy a explicar con más detenimiento esta parte que está acá y simplemente voy a dar clic en ok nos ha generado esta cosa que realmente a veces no se la entiende muy bien pero recuerda que es una capa que puedes bajarle la opacidad que puedes cambiarle tranquilamente por un modo de fusión ok y también le puedes reducir el relleno también te queda súper bien y lo más chévere que todas las capas de ajuste absolutamente todas las capas de ajuste tienen una máscara de capa es decir es decir que tú puedes por ejemplo seleccionar la herramienta del degradado he presionado la tecla G en el teclado voy a elegir un degradado básico el que viene por defecto por costumbre en Photoshop y puedo regar un degradado para cualquier dirección hacia arriba hacia abajo y mira lo que estás teniendo estás teniendo efectos creativos dentro de Photoshop ok entonces si eres fotógrafo y quieres volarte el cerebro haciendo cosas maravillosas y espectaculares te recomiendo las capas de ajuste recuerda que se activa una máscara de capa y tiene el mismo concepto de la máscara de capa clic y arrastrar para aplicar efectos creativos me voy a quedar con la radial que me gusta muchísimo voy a poner invertir en la opción de degradado y puedes hacer este tipo de cosas te queda realmente súper bien te voy a hacer te recuerdo que si presionas shift clic sobre la máscara de capa vas a ocultar la máscara de capa o desocultar ok shift clic y si presionas alt clic en cambio vas a ver la edición de la máscara de capa en escala de grises ok shift clic y alt clic entonces aquí tenemos nuestro nuestra primera capa de ajuste color uniforme o color sólido recuerda que todo lo que acabamos de hacer en este momento reducir la opacidad cambiar el modo de fusión reducir el relleno editar el degradado cambiar la máscara de capa lo puedes hacer en todas las capas de ajuste lo muy importante también es esto no mira si das un clic cuando cuando tenemos esta cadenita las dos conviven de manera mutua pero si yo quito el candadito puedo editar el degradado en este caso y puedo moverlo mira estoy moviendo el degradado por donde yo quiera pero si doy un clic estoy en este momento en la capa de ajuste voy a poner control t ahora puedo mover la imagen si ves o bueno si es que la tengo acá también la puedo mover con las flechitas de arriba y flechitas de abajo entonces esto depende muchísimo del tipo de efecto que quieras hacer y el tono creativo que le quieras dar a tus imágenes prácticamente la base de lo que te acabo de explicar se aplica absolutamente en todas las capas de ajuste vamos con la siguiente que vendría a ser la número la número dos que sería degradado si crea una capa con un degradado que concepto tan 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 ridículo que lo puso Adobe pero bueno estamos respetando a una cosa muy importante por favor estos conceptos que estamos viendo en este momento lo que estamos viendo aquí los estoy extrayendo del manual de Adobe Photoshop no me los estoy inventando y de hecho todos los cursos que estamos viendo de ilustrador de Photoshop y de InDesign están tomados en base a la teoría que es la que da Adobe que por cierto es un manual bien aburrido la verdad es súper aburrido pero bueno ahí nos damos los modos para que la gente lo pueda entender le voy a ser sincero una de las cosas más aburridas que pueden haber en este planeta es ver una película que no te gusta y leer los manuales de Adobe vamos con la siguiente con el de degradado lo vamos a colocar y nos va a aparecer esta opción que está acá de hecho este panel que se acaba de abrir no le hicieron ninguna modificación ninguna modificación desde que yo me acuerdo o sea realmente lleva ahí muchísimos años pero yo puedo cargar por los degradados que están acá estos nuevos degradados aparecieron en la versión 2020 ok ya de hecho esos degradados creo que estaban desde la versión 5 de Photoshop si no me falla un poquito la memoria la verdad es que ya no le he puesto mucha atención yo puedo dirigir por cualquiera de los motivos de degradados que están aquí y digamos que me voy a quedar con ese y voy a dar clic en ok al dar clic en ok igual que en el caso anterior yo puedo optar por un remate puedo optar perdón por un remate visual que sería un modo de fusión y lo puedes generar aquí de esta manera mira que bonito que te quedó ok súper súper interesante este subtraer dividir este motivo de color que también te queda espectacular de hecho vamos a hacer un efecto algo así medio rapidito no más voy a presionar la tecla B en el teclado que vendría a ser la herramienta el como es que vendría a ser el pincel y mira estoy pintando sobre la señorita ok a la señorita le estoy solo a ella no más le estoy quitando el color y mira que bonito que bonito que nos está quedando ok entonces este degradado te permite hacer cosas interesantes como por ejemplo poner este degradado solo la señorita pero estoy trabajando en la máscara de capa al click para que veas que estoy trabajando en la máscara de capa tengo un color negro por delante y estoy trabajando con el pincel entonces el color negro te permite borrar sobre la máscara de capa pero hay algo muy interesante digamos que tienes un paladar muy exigente o un ojo muy crítico y ya sabes que no me gusta ese degradado todas las capas de ajuste puedes darles doble clic aquí y editar la capa de ajuste por la que quieras yo voy a elegir por ejemplo hay unos naranjas bien bonitos será que a mí me gusta mucho esta parte uy mira que espectacular que brutal que brutal o sea las herramientas las pone photoshop pero la creatividad la pones tú y mientras más empieces a explorar mejor te va a ir mira voy a poner por acá voy a acabar de editar esto que está acá y tenemos ya este bendito efecto dentro de dentro de photoshop muy chévere muy chévere vamos con el tercero que vendría a ser la capa de relleno que se llama de motivo creo motivo sobre toda la capa y es la que tenemos acá entonces ¿qué hacemos? pues súper sencillo vamos acá capa de ajuste y ponemos motivo los motivos también vinieron mejorados en la versión 2020 de photoshop bueno aquí yo puedo exagerar un poquitito con esto que está acá si puedo dar clic aquí en ok y también puedo trabajar con modos de fusión ok pero la parte chévere como te dije hace un ratito es que tú tienes unos motivos que están acá lo voy a hacer lo voy a hacer flotante date cuenta que está aquí activada la capa de ajuste y si damos un clic automáticamente va a cambiar por estos motivos que están acá voy a poner doble clic para editarlos y voy a aumentar un poquitito la escala para que alcances a ver el motivo que hemos puesto hace un rato entonces los motivos en esta versión 2020 también vienen vienen mejorados mira tienes piso tienes árboles te gusta este con un clic lo vas a colocar y lo vas a colocar y el resto como te decía hace un ratito bueno lo va a poner tu creatividad así te puede quedar este tipo de cosas recuerda ante todo por favor que estas capas de ajuste son efectos no destructibles que son efectos no destructibles que no dañan la imagen y que la conservan de manera natural y es muy bueno es muy bueno que siempre respaldes la imagen para que no tengas que sobre escribirla y si algún rato te piden el original pues tranquilamente aquí lo tienes y no hay ese problema de sobre escribir la imagen y dañar la misma vamos a cerrar este ejercicio y ahora vamos a ir básicamente ya empezamos con las capas con las capas de ajuste pero antes de empezar las capas de ajuste vamos a echar una lectura de los comentarios Marcos Vera dice hola profe retomando las clases ok Olga Méndez dice buenas noches desde Bogotá muchísimas gracias que gusto Bogotá Argentina a ver Colombia Perú Bolivia Argentina Paraguay estamos conectados México también que chévere muchísimas gracias a todos no se olviden por favor de darle me gusta de compartir y también de comentar que es algo que al profe le da muchísima energía por favor ok vamos ahora sí con las famosas capas de ajuste recuerdan hace un ratito yo que lo que les dije básicamente tenemos tres funcionalidades dentro de las capas de ajuste la primera es para corrección de color que en este momento vamos a ver corrección de color ok tenemos para efectos creativos lo acabamos de hacer con las tres capas de rellenos y también tenemos la tercera opción es muy fundamental utilizarlo para fotomontajes ok entonces en este momento vamos a hacer hincapié en las capas de ajuste de corrección de color para qué sirve entonces brillo y contraste aclara o oscurece una imagen ok vamos acá en la parte inferior y tenemos aquí el famoso segundo grupo que les acabé de hablar hace un rato este segundo grupo sirve para corregir color por favor no lo olvides nunca más déjame anotarlo acá esto es muy importante la verdad les voy a ser muy sinceros yo en mi vida en mi vida de estudiante y en mi vida de profesor recuerden que yo he dado clases por 20 años en universidad y como más de 23 en en empresa privada entonces uno empieza a estudiar photoshop por gravedad que hará que hará que hará pero ya te cansa entonces decidí estudiar photoshop a fondo y y cursos un montón de los que nos enviaba adobe me pasaba horas estudiando comiendo muchísimo este photoshop y y por ahí tuve que juntar entre 1 2 3 y 4 cursos y decir bueno o sea coger una herramienta y verle su aplicabilidad dentro de adobe como por ejemplo la herramienta del tampón o la herramienta del pincel si cualquiera de estas herramientas como que es es muy sencillo estudiarlo la verdad es muy sencillo pero estudiando a profundidad comprándome un libro de hecho me compré la libra la biblia perdón de photoshop la versión 7.0 y empezando a estudiar un libro que era más de 600 páginas que parecía una verdadera guía telefónica entonces ahí pude encontrar saben que encontré cosas interesantes como esta no como el segundo grupo sirve para corrección de color ok sirve para corrección de color y el tercer grupo sirve frupo que es eso mis disculpas frupo sirve para mejorar color para mejorar el color ok no lo olvides nunca por favor cuando te toque hacer un ejercicio cuando te toque mandar un archivo para la imprenta o subir un anuncio para redes sociales grábate estos dos conceptos que como te digo a mí me costó muchísimo tiempo y muchísimo estudio y la verdad no me guardo debajo del bolsillo debajo de la manga enseñarte esto ¿por qué? porque muchos hemos muchos muchas personas hemos cometido muchos errores en photoshop y esos errores créeme que se pagan con el bolsillo entonces cuando estaba estudiando yo decía entre mí algún rato que se me presenta la oportunidad voy a explicar muy bien esta parte de photoshop y gracias a Dios he tenido la oportunidad como ustedes saben de enseñar de manera presencial y ahora ya lo hacemos en línea entonces por favor grábate esto el grupo entonces la parte de brillo y contraste la parte de brillo y contraste sirve para corregir color vamos a hacer esto y vamos a poner brillo y contraste como capa de ajuste aquí tenemos las opciones brillo y contraste tenemos también usar de manera exacta pero básicamente para entender un poquitito cómo funciona este grupo de color el segundo grupo de color voy a abrir el panel del histograma ¿si? el histograma cuando entremos en corrección de color les prometo de todo corazón que voy a explicar muy 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 bien el histograma en este momento voy a dar un clic aquí un clic aquí para actualizar el histograma zoom hacia atrás clic y ahora ya hemos actualizado el histograma cuando nosotros vamos a corregir color en una imagen o vamos a editar esa sería la palabra exacta editar esta fotografía de manera digital tenemos que darnos cuenta que esta imagen está un poco oscura obviamente por el vestido de la señorita el agua ¿si? y está un poco iluminada de hecho este la luz está muy cenital parece que fue al mediodía esto que está aquí porque te das cuenta que la luz cae de manera directa y también está sobre la sobre la roca que está ahí también está un poco oscura entonces esta imagen está un poco digamos que equilibrada ¿no? está un poquito más oscura digamos que está un poquitito más oscura que que iluminada ojo no estoy hablando blanca ¿si? no estoy hablando negra estoy diciendo oscura y estoy diciendo iluminada porque el blanco puro el blanco puro es el color del papel prácticamente o la luz pura y ahí no se puede corregir color peor en el color negro es la ausencia total del color ahí no se puede corregir entonces si yo pongo una gama tonal por ejemplo el 1% el 2% el 3% el 50% el 70% el 80% hasta el 99% ahí si puedo corregir color pero si es 0 o si es 100% ya no se puede por eso vamos a trabajar imágenes de la manera iluminada y de la manera oscura entonces aquí nos está indicando en el histograma que hay unos sectores de color rojo que están hacia la izquierda algo muy importante que tiene el histograma es el siguiente por favor hacia la izquierda la imagen se oscurece hacia la izquierda y hacia la derecha se aclara entonces si yo voy acá y voy a hacer flotante esta ventana para poder corregir el color hacia la izquierda se va a oscurecer y hacia la derecha se va a aclarar entonces cuando hacemos una primera lectura de esta imagen y de acuerdo al histograma nos damos cuenta que se listaba un poquito hacia la izquierda ¿qué debemos hacer? corregir manualmente esto hacia la derecha entonces está haciendo un barrido por toda la imagen y está aclarando pero como toda aclaración o oscurecimiento de imagen necesita perdón un ratito se me fue un control cero por ahí perfecto ahí pero como toda imagen necesita su contrapeso le vamos a poner un contraste un contraste hacia la derecha donde se va a oscurecer y hacia la izquierda donde se va a aclarar un poco más entonces ¿cuál es la idea? mira voy a oscurecer voy a oscurecer esta capa de ajuste clic clic y mira cómo va cambiando el histograma ok así estaba antes y así estaba después es decir el histograma lo hemos llevado un poquitito hacia el centro entonces así funciona brillo y contraste mira la capa de ajuste cómo funciona antes y después perfecto estamos lo estamos llevando muy bien voy a cambiar a otra capa de ajuste que es la que la verdad son las que más me empiezan a gustar vamos a ver este ejemplo creativo vamos a ver este ejemplo creativo que está acá acerca de las capas de ajuste esto tiene bastante brillo y contraste me sale un ratito del tema solamente para explicarte algo muy importante las capas de ajuste se leen todas las capas se leen de arriba hacia abajo primero está el logotipo de photoshop y luego ya viene la capa de ajuste mira y luego ya viene la capa de ajuste esta capa de ajuste hace un barrito de todo el color que está hacia la parte inferior muy bien dejamos saldada esta parte vamos a ponernos guardar y ahora sí vamos con los comandos que a mí más me gustan la verdad estos son los que a mí me a mí me gusta corregir color la verdad me gusta corregir muchísimo el color dentro de photoshop y y me gusta trabajar bastante me gusta trabajar bastante perdón un ratito aquí se me perdió el color perfecto expandir vista perfecto aquí aquí estamos me gusta trabajar mucho con niveles y con curvas niveles corrige los valores tonales de la imagen qué significa trabajar con niveles los niveles trabajan en una imagen de la siguiente manera punto blanco punto negro punto gris voy a crear una capa de ajuste para que para explicarte mejor este concepto donde está aquí este niveles aquí estamos justamente en niveles perdón se nos fue a curvas mil disculpas vamos a niveles perfecto voy a sacar las propiedades que están acá lo que estamos viendo aquí en niveles en la parte gris la parte blanca y el fondo gris es el mismo histograma que tenemos en color es exactamente el mismo histograma aquí lo estamos viendo en color y aquí lo estamos viendo en escala de grises tienes tres pipetas para trabajar punto blanco punto gris punto negro es decir yo tengo que hacer una interpretación de la imagen para decir exactamente qué es lo que está pasando si nos fijamos muy bien aquí la señorita la señorita este el histograma si lo partimos en la mitad hacia la derecha nos damos cuenta que está un poquitito iluminado tiene un cierto nivel de iluminación cómo sabemos qué es esto por el busto de que tiene la señorita si su vestido perdón su piel su piel es también es una piel que le está dando una iluminación desde arriba se ve claramente el foco de iluminación ok a pesar de que no es una mujer es un poquito su piel es canelita si su piel es color canela y sin embargo las flores que están ahí están rebotando muchísimo color y muchísima luz ok por eso tenemos unas zonas iluminadas de la señorita entonces cómo trabaja o cómo vamos a trabajar este panel que está acá lo vamos a trabajar de varias maneras primero trabajando en las zonas grises que están aquí mira puedo trabajar yo exactamente qué es lo que quiero hacer quiero iluminar a la señorita o quiero oscurecerlo un poco más entonces dices no quiero iluminarlo un poco más entonces estoy trabajando sobre las zonas neutros o sobre las zonas grises de la señorita recuerden que vamos desde el 1% hasta el 99% en cambio esta parte que está acá este controlador me permite acentuar las zonas oscuras que tiene la imagen y este me permite iluminar un poco más a la imagen como está iluminada realmente no necesito iluminarla más así que esto no lo voy a utilizar pero si yo puedo trabajar con este controlador para que me dé un mejor tono en las zonas grises en la parte inferior voy a resetear esto que está aquí pum lo voy a resetear porque también tienes los cuentagotas como funcionan los cuentagotas la verdad hay que tener buen ojo y buen pulso el cuentagotas blanco lo seleccionamos y va a funcionar sobre una zona iluminada en la imagen mira que le dio un clic a penitas y la iluminó un poco más control z vamos a elegir el cuentagotas gris y tenemos que elegir una zona al 50% dentro de la imagen por ejemplo lo tenemos acá en el fondo damos un clic y mira como cambia el tono automáticamente y control z vamos a trabajar con el último cuentagotas zonas oscuras de la imagen por aquí por el cuello el cabello está muy bien entonces así yo puedo darle más tono a una imagen mediante el control de los cuentagotas pero también tenemos unas opciones aquí preestablecidas espérense un ratito perfecto estamos ahí podemos trabajar con preestablecidos o también podemos trabajar canal por canal ok hay una parte muy buena que es automático la verdad no te lo recomiendo pero te lo voy a explicar voy a resetear todo esto que está acá y voy a poner clic en la opción automático si voy a poner control z voy a poner automático de nuevo es decir automáticamente corrige las zonas tonales de la imagen no te lo recomiendo la verdad no sé porque está ahí yo creo que lo están poniendo como como un cebo para que el ratón caiga en la presa en la en la trampa quise decir realmente está como para a ver la parte chévere que tiene este photoshop y cada vez que encuentres automático en todas las herramientas todos los paneles es la siguiente automáticamente corrige brillo y contraste automáticamente corrige los valores tonales de una imagen automáticamente hace cualquier cosa es decir automáticamente hace una interpretación de todo el color de todo el valor tonal y te da un clic pero no te confíes nunca de esto por favor nunca te confíes de esto tienes que trabajar de manera directa con el histograma y controlando en este caso con estos tres pipetas de controlador no te recomiendo por el momento los cuentagotas a menos que tengas un buen pulso y tengas un buen ojo clínico ahí te lo recomiendo ya ahora vamos a trabajar con el siguiente y este es el que más me gusta por favor anótenlo anótenlo de tu corazón el comando curvas es el mejor comando para corregir color dentro de photoshop no hay otro como el comando curvas si quieres y puedes trabajarlo o si quieres mejorar más aún el color te recomiendo trabajar cámara raw el filtro de cámara raw pero eso no lo vamos a ver el día de hoy lo veremos mediante más adelante entonces ajustas los los puntos de la gama tonal de una imagen ¿cómo funciona esto? esto es esto es una maravilla esto es una cosa de locos me voy al panel de capas voy a irme sobre la imagen capa de ajuste curvas de hecho tengo un video tutorial muy completo de esto cuando termine este video voy a poner abajo todas las formas para que puedas trabajar con el panel de curvas pero te voy a explicar las partes más importantes si presionamos al click vamos a aumentar más la cuadrícula del comando curvas lo que estás viendo acá es la famosa gama tonal si doy click y arrastro desde cualquier parte de la curva hacia arriba voy a aclarar y hacia abajo voy a oscurecer control z ¿cómo trabajan las imprentas o cómo trabaja el imprentero? ya tiene un ojo muy educado como yo suelo decir tiene un ojo clínico y para corregir el color de esta imagen para corregir el color de esta imagen lo que hace el imprentero es la ve y enseguida mira tiene oscuro no está tan iluminada hace hace esa hace de manera instantánea esa corrección dice sí esta imagen está un poco oscura no sé cómo pero está un poco oscura es decir el histograma ya lo tiene dibujado en la cabeza ya lo tiene dibujado en la mente y dice está un poco oscuro entonces click y arrastro para arriba perfecto mándala a imprimir ese es un concepto bastante erróneo con el que vamos a enviar un archivo para la imprenta no debería ser así la verdad no debería ser así de hecho tengo un curso muy bueno que es Photoshop para la imprenta y también lo tengo programado como un curso que lo voy a regalar a ustedes pero lo voy a hacer mucho más adelante ok entonces cómo vamos a trabajar con este con este controlador con este panel de curvas igual tienes la opción automática con un clic que no te lo aconsejo la verdad no te lo aconsejo si ves automático por favor no lo pongas la otra opción tienes los cuentagotas funcionan exactamente igual que niveles punto blanco iluminado punto gris y punto negro vamos a escoger por ejemplo aquí el punto gris y aquí hay que encontrar una zona aparte que no la hay bueno si por aquí por aquí puede haber una parte mira ve con un clic cómo se arregló ok con un clic mira cómo se arregló esa parte tonal de la imagen porque elegí el cuenta gota gris y da un clic en una zona gris control z igual en lo iluminado en cambio sobre el rostro y la garganta de la señorita lo puedes trabajar esto es mucho más creíble la verdad es mucho más creíble pero como te dije hace un ratito es complejo la verdad es complejo porque debes tener un buen ojo y un buen pulso pero la manera que te recomiendo si eres una persona nueva trabajando en el panel de curvas es este tienes la manito tienes la manito eso es lo mejor que puedes hacer cuando recorres la manito quiero que te fijes bien aquí en la escala tonal o en la línea diagonal que está sobre el panel de curvas mira que hay un círculo mira que hay un círculo que empieza a moverse es decir nos está diciendo photoshop ah desde esta zona oscura porque hacia abajo ojo hacia abajo también está la zona oscura y hacia arriba está la zona iluminada dices ah desde aquí vas a querer corregir perfecto clic y arrastras hacia arriba y mira como te va quedando increíble te recomiendo por favor que en el panel de curvas si eres nuevo en photoshop trabaja con esta manito y si se ilu... pero tiene algo positivo y algo negativo ¿qué es lo negativo? lo negativo es que las zonas que están iluminadas las va a iluminar más por ejemplo el rostro de la señorita el cuello los hombros los brazos se van a iluminar más tengo acá un cielo que está casi blanco entonces ¿qué es lo que tienes que hacer? te vas a una zona iluminada ¿ok? y le vas a poner un contrapeso o sea clic y arrastras le bajas un poquitito nada más un poquitito para poder tener esto que te voy a enseñar en este momento mira uy perdón se nos vino esto voy a hacer a un lado esto y voy a quitar el histograma de aquí voy a cerrar el histograma que ya no lo vamos a necesitar ahora vamos aquí a la panel de capas y quiero que veas esto antes y después antes y después te lo corrige de una manera muy exacta lo que es la parte del color ahora he visto trabajos profesionales súper brutales ¿qué significa súper brutales que utilizan dos tres y capas de curvas sobre el mismo documento y vale la pena y vaya que si se puede hacer eso por ejemplo tenemos una capa de de curvas para corregir el color pero también podemos tener otra capa de curvas no sé se me ocurre no sé en este momento trabajar con el cuentagotas gris y dar un clic acá para generar otro efecto más fuerte otra muy buena forma otra buena forma también es trabajar canal por canal ok canal por canal y esto lo podemos editar un poquitito más mira mira ese tipo de efectos que nos está dando como te decía hace un ratito las capas de acuste sirven para corregir color y para dar y para hacer efectos creativos ok aquí estoy acentuando un poquito más el verde pero si quiero aquí trabaja con opuestos complementarios ¿sí? trabaja con opuestos complementarios por ejemplo el opuesto del rojo hacia abajo está rojo pero hacia arriba a ver un ratito si hacia arriba se pone rojo y hacia abajo se pone cyan ok el verde en cambio es el opuesto a lo que es el magenta mira y el azul va a trabajar con su opuesto complementario que es el amarillo mira ya podemos dar este tipo de acabados que son realmente muy 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 efectivos son muy creativos mira el antes y el después como te va quedando súper bien estas estas herramientas que están acá entonces recuerda el segundo grupo es para corregir color ok voy a abrir el siguiente archivo que vendría a ser vamos acá por favor vamos a abrir el curso de photoshop las lecciones de photoshop la lección número 5 y tenemos lo que es exposición vamos a ver cómo funciona entonces esta exposición controla la cantidad de luz que entra en la imagen muy bien supongo supongo que a lo mejor recibiste una una clase de fotografía si supongo que recibiste una clase de fotografía y este controlador que tienes acá de exposición es como que si tuvieras la cámara en modo manual y controlar en el diafragma controlarás la luz si cierras el diafragma poca luz y si abres el diafragma en cambio vas a tener más luz y aquí tenemos el nivel de exposición hacia la izquierda estamos cerrando el diafragma se está oscureciendo y hacia la derecha lo estamos controlando un poco más ¿ves? tenemos los mismos controladores tenemos la misma gama tonal de corrección ok que nos va que va a trabajar exactamente igual como si estuvieramos trabajando de manera manual la cámara eso es muy importante que lo tengas que lo tengas muy presente voy a cerrar estos archivos que están acá y ahora voy a cambiar de grupo vamos a ir con el tercer grupo pero no sin antes vamos a abrir estos archivos vamos a abrir el 11 vamos a abrir el 12 13 vamos con el 14 por favor me puedes mandar algunos saludos quisiera saber si algún rato has trabajado con capas de ajuste o que tanto sabes de ajuste o si te parecen nuevos todos estos conceptos de capas de ajuste me gustaría que por favor me los pongas en los comentarios para empezar a leerlos entonces ya estamos terminando todos nuestros ejercicios que están aquí y vamos acá perfecto vamos acá muy bien entonces más opciones intensidad voy a cerrar esto que está acá la intensidad en cambio aumenta el brillo tonal en una imagen ¿cómo vamos a trabajar intensidad de la siguiente manera? recuerden que ya estamos en el grupo 3 este es el famoso grupo 3 ¿y para qué sirve el grupo 3? para corregir para mejorar el color recuerda que cuando tú mejoras el color voy a hacerlo ahí para que lo veas cuando mejoras el color aquí en este grupo cuando lo mejoras hay zonas que estaban bien con color pero que se van a dañar se van a dañar este grupo que está aquí te sirve para mejorar el color o sea que no te preocupes porque tu trabajo no termina aquí no, no termina aquí tu trabajo termina acá en cada uno de estos elementos que vamos a ver en este momento y voy a leer comentarios ya Marcos Vera saludos retomando las clases un gusto Olga Méndez perfecto Edwin Duque saludos profe desde nuestro Quito Edwin nos dice una pregunta siempre que tenemos que trabajar en RGB si y no si estás vendiendo fotografías en Adobe Stock o en cualquiera de estos sitios donde se venden fotografías es mejor dejarlas en RGB cuando trabajar en CMYK cuando vas a hacer un archivo directo para impresión eso gracias por esa pregunta vamos a hacer un ejercicio ya al final ya porque RGB y porque CMYK muchas gracias Edwin Moisés Castro saludos hola saludos desde Nicaragua muchas gracias Moisés que chévere Félix Javier wow es otro nivel si las capas de ajuste son otro nivel por favor y sabes que Félix muchas gracias por ese comentario les quiero contar algo muy importante el concepto que estamos desarrollando en este momento de capas de ajuste también la tienes en After Effects y en Premiere ok concepto el concepto más importante es que no vas a dañar el video no vas a dañar la fotografía y luego puedes hacer efectos creativos los que te dé la gana o sea ya depende mucho como vayas manipulando y como vayas desarrollando tu creatividad ok Olga Méndez es interesante el tema de capas de ajuste y los colores si es una cosa de locos de hecho gracias Olga por ese tema por esa pregunta perdón para retoque digital las capas de ajuste es una maravilla para aumentar color en los labios para aumentar color en los cachetes en las mejillas para cambiar color de ojos para cambiar color de cabello se utilizan para retoque digital las capas de ajuste es pan comido pan comido y Juan Juan ¿cómo es? Juan Mancusi saludos profesor desde Perú muchas gracias Juan ok estamos súper hiper conectados con todos ustedes vamos a ir un poquitito más rápido porque la parte más delicada ya la acabamos de pasar ¿cómo funciona entonces esta parte de intensidad o vibrance en inglés? esta parte o esta capa de ajuste yo la utilizo para remate final es decir a mí me gusta mi flujo de trabajo es este curvas tono y saturación e intensidad yo lo utilizo para rematar las imágenes para darles más intensidad y para saturar más esa intensidad vamos a exagerar un poquitito ya para poder ver el antes y el después mira antes y después antes y después yo lo utilizo para rematar esto ¿no? y que bueno recuerda que también tienes modos de fusión que también le puedes sacar mucho más provecho a esto que está acá vamos con la otra que me encanta muchísimo que para mí tono y saturación es una cosa de locos de hecho debería ser un video solo de esto ajusta los colores de la imagen ¿cómo los ajusta? la verás de la siguiente manera ok aquí vamos tono y saturación esto es terriblemente loco aquí vamos a trabajar primero con los colores opuestos complementarios ¿no? bueno vamos a trabajar tono, saturación e intensidad el tono es la rueda de color que tiene toda la imagen ¿no? toda la rueda de color que tenemos en la vida en la vida real ¿no? digamos que voy a ponerle con ton Z puedes saturar más por ejemplo quieres un poquito este tipo de colores los vas a saturar un poco más o puedes hacerlo más oscuro puedes hacerlo más claro voy a limpiar esto que está acá hay una segunda opción que puedes colorear y te va a generar un color uniforme lo voy a saturar un poco y aquí puedes darles los diferentes tonos que necesite esa fotografía de acuerdo a la creatividad que tú le vayas a poner digamos que lo quieres dejar ahí te ayuda muy bien voy a limpiar esto acá con un clic pero viene la parte más chévere viene la parte más brutal donde dice master significa que toma como referencia todos los colores pero si quieres trabajar solo en los rojos aquí automáticamente te va a estar en la parte inferior te dice sabes que esta es la gama o este es el rango donde van a trabajar los rojos ¿ok? y si quieres saturarlos un poquito más venga estoy exagerando para que veas la diferencia que solo has seleccionado los colores rojos de esa imagen pero como te digo es una brutalidad porque puedes seleccionar todos los que están acá mira tienes el rojo verde y el azul voy a hacer un zoom para explicarte bonito ¿no? este es el famoso RGV pero también tienes los opuestos complementarios como el cyan el magenta y el amarillo es decir está utilizando toda la gama tonal ¿ok? el opuesto aquí tenemos rojo verde y azul perfecto ahora viene la parte chévere porque dices no sabes que yo quiero trabajar en la parte amarilla de la señorita en el cabello seleccionas la manito que ves ahí y es exactamente igual como lo que hicimos hace un rato si haces esto clic y arrastras mira hacia la derecha está tomando como referencia esa muestra de color y automáticamente genera o toma como selección todo toda la imagen que está ahí es una locura ¿ok? este es un comando realmente súper 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 bueno y súper interesante ¿ok? si das un clic acá por ejemplo aquí puedes editar en cambio las propiedades que tiene este modo esta capa de ajuste llamada tono y saturación vamos acá donde dice equilibrio de color este es el que te dije hace un ratito que lo utilizan muchísimo para lo que es retoque digital perdón para lo que es maquillaje si quieres hacer maquillaje este te queda súper bien vamos a poner aquí equilibrio de color trabaja con sus opuestos complementarios el opuesto complementario del cian es el rojo quiero que veas acá ¿no? rojo, verde y azul el famoso RGB pero también tienes el cian, magenta y el amarillo recuerda que la unión de estos tres es el color negro ¿ok? entonces vamos a trabajar con el opuesto complementario del cian el rojo del magenta el verde y del amarillo el azul entonces igual si yo quiero aumentar aquí los amarillos simplemente clic arrastro y estoy aumentando los amarillos de toda la imagen aparte que tienes para trabajar en sombras o iluminaciones nos vamos a quedar en los medios tonos porque esta es una imagen elegida a propósito voy a encerrar esto aquí están los verdes si quieres solamente trabajar con los verdes pues aquí muy bien aclaraste perdón acentuaste los verdes pero también les puedes quitar color y acentuar en cambio los magentas esto te queda muy bien vamos a cerrar este equilibrio de color vamos con blanco y negro que es uno de los que me gusta muchísimo explicar dentro de Photoshop y este convierte en blanco y negro o en escala de grises una imagen esto es algo como a mi me gusta decir esto es una perita en dulce ¿no? si quieres trabajar blanco y negro una imagen en Photoshop este es el flujo de trabajo capa de ajuste que se llama blanco y negro esto que está aquí trabaja igual con los opuestos complementarios ¿no? mira aquí está rojo verde y azul ahora tenemos el cian el magenta y el amarillo es decir esta imagen que está acá quiero ocultar la capa de ajuste tenemos el azul ¿si? tenemos el azul entonces yo tengo acá un canal que se llama azul puedo con clic arrastrar hacer más oscuros los azules o hacerlos más claros es decir voy a trabajar en zonas específicas de la imagen recuerden que una una imagen en escala de grises mediante esta técnica yo puedo manipular mejor el control de color que tiene esta imagen dentro de Photoshop esto es lo mejor que puedes hacer trabajar con con blanco y negro y manipular los colores que tiene esa imagen vamos con la siguiente que vendría a ser filtro de fotografía para los amigos fotógrafos que les encanta cambiar sus filtros para ellos va dedicado este filtro de fotografía igual vamos acá a la capa capa de ajuste y tenemos aquí filtro de fotografía aquí tenemos ya algunos filtros previamente establecidos por ejemplo si alguien quiere un tono sepia perfecto y aquí yo le puedo dar más densidad más densidad al 100% mira para generar un tono sepia porque ya está puesto dentro de la parte del filtro de fotografía ok dejamos un amarillo por ejemplo le vamos a bajar un poquitito más este color que está acá lo voy a encerar porque aparte del color que viene ya predefinido también puedes cambiar de color digamos que le quiero dar un poco un poco más azul un poco más verde mira increíble lo puedes le puedes aumentar más la densidad y puedes personalizar esos colores que necesitas recuerda que si se abre un selector de color en photoshop automáticamente cuando te alejas de este panel de selector de color tienes este cuenta gotas donde puedes empezar a manipular con más tranquilidad los colores bueno este lo regreso al color original quieres un tono rojo bueno no me está gustando regresemos al color original y podemos ir navegando y buscando cualquier otro tipo de color que nos vaya y esté a nuestro tono de acuerdo a lo que el fotógrafo o el diseñador o el publicista quiera comunicar de manera visual vamos con el mezclador de canales y este es uno de mis favoritos porque cumple con tres objetivos el objetivo es convertir en escala de grises crear imágenes monocromáticas o hacer efectos creativos muy bien entonces vamos acá a capa cero capa de ajuste y tenemos el famoso mezclador de canales igual solamente trabaja en modo RGB voy a hacer un poquitito grande esto porque tengo algo muy importante que explicarte aquí en la parte inferior y es la siguiente aquí tenemos un valor de 100 es decir no nos podemos pasar de 100 ok podemos manipular estos controladores pero si nos pasamos de 100 automáticamente me va a salir una alerta y me dice oye tranquilo te saliste de la gama tonal esto no sirve no funciona entonces lo mejor que podemos hacer aquí es trabajar de manera creativa utilizando este tipo de información y al igual que todas las otras capas de ajuste tienes efectos totalmente personalizados como por ejemplo en este momento lo que te dije hace un rato podemos trabajar imágenes monocromáticas en escala de grises también puedes hacer blanco y negro en photoshop utilizando el mezclador de canales y efectos creativos ya estamos por terminar amigos esperen un rato no se me aburran por favor inúndeme ese chat con muchas preguntas tenemos consulta de colores y esto si es la mamá de todos los efectos me van a disculpar pero este consulta de colores es una maravilla para darle un remate final imagínate ya tienes una imagen totalmente corregida el color y quieres darle un tono espectacular a las imágenes como el que vas a ver tenemos consulta de colores me gusta muchísimo a mí me gusta explorar de los que vienen de atrás hacia adelante mira mira ese efecto que le estás dando es increíble es para un remate final o sea si tienes una buena imagen como por ejemplo la que aquí esta imagen la descargué de pexeles.com puedes tranquilamente trabajar y darle cualquier efecto pero también ojo también tienes esto que está acá tienes mira esto que increíble este consulta de colores a mí personalmente me gusta para rematar y darle la cerecita al pastel ok vamos entonces con el cuarto grupo que vendría a ser la parte de invertir ok invertir invierte los colores no invierte los colores como los invierte los colores de la siguiente manera ya estamos en el cuarto grupo y el cuarto grupo sirve para para hacer también efectos creativos invertir invierte los colores en cambio pues cómo funciona posterizar posterizar funciona de la siguiente manera genera unos unos unas asociaciones de color no a ver aquí no lo estamos viendo proporciona un fotógrafo un aspecto plano similar a un póster ok pero aquí perdón mil disculpas no estamos sobre la imagen ahora sí vamos a estar sobre la imagen estaba sobre la mesa número 2 mira le da un tono de póster a la imagen de dos niveles de color 10 niveles de color y así hasta poder completar lo que necesitas ahora el mapa de degradado al igual que el degradado que pusimos hace un rato en cambio genera este un mapa de degradado así un poco rápido lo vamos a hacer podemos ponerle en reversa también o en invertir te puede quedar este tipo de efectos y vamos con el de umbral interpreta la imagen monocromáticamente vamos a dar clic aquí y tenemos umbral este es un efecto realmente muy bueno si quieres darle este tipo de efectos a la imagen aquí tenemos lo que necesites o lo que quieras hacer está un poco medio tétrico eso y vamos con la última que vendría a ser la corrección selectiva y con esto vamos a terminar yo voy a generar una selección sobre la imagen y te permite invertir colores que significa invertir colores o perdón mis disculpas no estoy en la capa adecuada ahora si estoy en la capa adecuada es decir digamos que tú tienes un cliente y tu cliente te dice o tú mismo dices sabes que yo quiero ese color rojo no lo quiero no lo necesito no me gusta yo quiero un color amarillo vamos a corrección selectiva automáticamente vamos a elegir o viene o elige el color rojo que viene por defecto entonces le vas a dejar el color rojo que viene por defecto pero vas a manipular por ejemplo el amarillo que está acá vamos a manipular y ahí tienes efectivamente cambiamos el color de una imagen en dos clics ok en dos clics para cerrar entonces y agradecerte por este tiempo voy a resumir la parte voy a hacer dos tipos de resúmenes ok el primer resumen es este las capas las capas de ajuste sirven para hacer sirven para hacer corrección de color para hacer efectos creativos y sirven para hacer fotomontajes las capas de ajuste se dividen en cuatro grupos dependen así las capas de relleno este segundo grupo sirve para corregir color el tercer grupo sirve para mejorar color y el cuarto grupo sirve para hacer efectos totalmente creativos esto lo que tienen que enseñar es el día de hoy van a tener que disculparme una clase un poquito larga pero así mismo profunda voy a leer el mensaje si con esto nos vamos a ir ok Dextro y si es un caso SRGB a ver perdón un ratito Luis Piedra muchas gracias por estar aquí no te preocupes mi hermano tienes el tienes el en vivo grabado voy a hacer esto me están haciendo una pregunta con respecto al SRGB ¿listo? lo voy a explicar acá por favor voy a explicar acá voy a quedarme en esta imagen que está acá ¿qué diferencia hay entre el SRGB y el RGB? nos está preguntando Dextro ¿sí? el SRGB es una gama de color más pequeña vamos a ver si encontramos un ejemplo aquí en el en el en el Google vamos a poner aquí SRGB perfecto y aquí estamos con el famoso aquí aquí te lo voy a explicar muy bien Dextro muchas gracias por esa pregunta este es el famoso SRGB si te das cuenta para empezar esto es lo que ve el ojo humano esto es lo que ve el ojo humano ¿listo? nosotros vemos en rojo verde y azul la unión de los tres nos da la luz blanca ¿ok? entonces este es un modo de color que es un poco más pequeño que el RGB y el Adobe RGB este Adobe RGB lo inventó Adobe justamente para ponerlo en todos sus productos y poder vender obviamente su 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 paquetería sus programas de una mejor manera entonces el SRGB es un color es una gama de color mucho más pequeña déjame ver si es que aquí nos puede salir este efecto que está acá voy a hacerlo acá vamos a imagen perdón a edición y vamos a poner aquí asignar perfil vamos a asignar perfil ok vamos a poner acá mira dice que no estamos trabajando con color en este documento voy a poner aquí el SRGB que me estás poniendo Dext Dextro perdón voy a dar un click aquí deja ver si es que se aclaran unas imágenes eso muy bien ahora si lo estamos viendo bien verás si voy a trabajar un SRGB mira como se pierde el color pero si voy a un Adobe RGB que es un espectro más grande mira como ganas color las capas de ajuste no necesariamente se ajustan a este SRGB esto más bien entra en la cuestión de corrección de color esto entra más bien en la cuestión de corrección de color pero muchísimas gracias por tu pregunta amigo Dextro estamos muy bien Hartz nos dice profe diferencia entre las capas de ajuste y los ajustes normales de Photoshop en las capas de ajuste y los ajustes normales no sé no entiendo bien esa pregunta mi amigo pero las capas de ajuste son las que están acá y los ajustes normales si puede ser un poquitito más explícito este Hartz con respecto a esto te lo vamos a resolver en este momento Olga Méndez nos dice si tenemos una fotografía en blanco y negro utilizando los ajustes de color sería opcional darle color a esta bueno si te van a pagar un buen dinero la verdad si puedes cambiarla de color no pasa absolutamente nada todo depende mucho de lo que quieras hacer ok todo depende mucho Moisés Castro nos dice para hacer esos efectos hay que tener varias capas no no necesariamente puede que puede que tengas una capa o puede que tengas varias capas depende mucho de lo que quieras hacer aquí hemos explicado la parte teórica de los de las utilizando imagen por imagen pero puedes utilizar las capas que sean necesarias no Edwin Duque profe por favor no se olvide del trabajo dice no se olvide no se olvide si trabajamos en RGB siempre tipo curvas y niveles ah ya entendí Destro ya vamos a hacer en este momento un archivo un ejercicio por favor este no no hay ninguna diferencia este hearts hearts nos ha preguntado recordemos la pregunta profe que diferencia siente entre las capas de ajuste y los ajustes normales de photoshop ninguna hearts ninguna si ninguna entonces vamos a cerrar este este archivo este este en vivo perdón por favor vamos a cerrar vamos a abrir aquí una imagen vamos a trabajar aquí sobre esta imagen ya entonces nos dice Edwin cuál es la diferencia entre un RGB y un CMYK bueno son varias las diferencias voy a crear un documento nuevo aquí en photoshop y con esto nos vamos a despedir muchísimas gracias es más por favor te agradezco por tu tiempo tu paciencia ya sabes tienes aquí grabado el en vivo y por favor no te olvides de comentar ya yo voy a poner aquí tamaño A4 y voy a trabajar en 300 píxeles pero voy a poner en CMYK esto es CMYK voy a dar clic en crear cuando yo creo un nuevo documento en CMYK algunos de los filtros no se me van a activar mira si ves algunos filtros no se me van a activar pero en imagen que tengo acá si se me están activando las opciones de fotografía y algunos de los filtros que están acá en cambio sobre un documento nuevo no se va a poder trabajar normalmente ¿qué se hace en esos casos? muy sencillo antes que nada voy a cerrar estas imágenes que están acá porque ya no las vamos a necesitar ya no las vamos a necesitar no y no y no y perfecto entonces seleccionas la imagen clic y arrastras y la colocas sobre el nuevo documento automáticamente esta imagen se va a convertir en CMYK para hacer corrección de color y es un tema bastante largo Edwin cuando tengamos ya el curso de corrección de color te invito de todo corazón para que puedas verlo y te explicarte con más naturalidad acerca del RGB y cómo corregir en RGB y cómo corregir color en CMYK si tienen alguna otra inquietud si no muchísimas gracias por favor nos estamos despidiendo mañana tenemos ilustrador les voy a ayudar muchísimo a trabajar la herramienta de la pluma de una manera profesional la verdad es que he visto cosas que dan pena cuando trabajas la herramienta de la pluma cuando ves un dibujo en ilustrador todo el mundo piensa en la herramienta de la pluma mañana les voy a decir exactamente cuándo pensar en la pluma y cuándo no pensar en la pluma ok este tipo niveles tipo curvas Félix Javier Javier Maestro felicitaciones 100 puntos muchas gracias Félix Olga Méndez dice profe nos indica que día vuelve a dar sus clases sus excelentes clases si mañana 8 de la noche hora de Ecuador de Perú de Colombia de Panamá 8 en punto 10 de la noche hora de Argentina hora de Uruguay 9 de la noche hora de Paraguay Chile Venezuela Bolivia 7 de la noche hora de Centroamérica y 6 de la noche desde México para arriba 6 de la tarde 5 de la tarde etc ok profe gracias por su tiempo mañana quiero ser ilustrador 8 de la noche por favor mañana tenemos ilustrador me estoy despidiendo muchísimas gracias de todo corazón a todos ustedes gracias por haber venido un abrazo enorme mañana les voy a volar el cerebro en ilustrador con la herramienta de la pluma ok muchísimas gracias por compartir por publicar por darle me gusta y por invitar a mucho más gente ¿cómo saber si una imagen es RGB o CMYK profesor? listo te lo voy a explicar aquí Juan ¿cómo saber si una imagen es CMYK o es RGB? cuando tú la abres de manera directa en Photoshop cuando la abres de manera directa en Photoshop en la parte superior te está indicando si es RGB y si es una imagen CMYK automáticamente te está indicando aquí arriba en la parte superior si es CMYK ok y me dice Adrián Adán Jara muchas gracias Henry como siempre demostró que eres el mejor muchas gracias a ustedes chicos les recuerdo que también el Super Chat está activado en la parte inferior para los que quieran donar y colaborar con este canal para hacerlo cada vez más grande se les agradecería muchísimo que lo puedan hacer me despido de todo corazón un abrazo enorme desde la mitad del mundo cuídense por favor el confinamiento ahora más que nunca es obligatorio las autoridades aquí en Ecuador nos están mandando a la guerra y quiero que te cuides muy bien por favor si estás en Ecuador si estás en Sudamérica cuídate por favor que te queremos vivo Dios todavía no nos quiere en su santo regazo así que vamos a terminar sesión muchísimas gracias a todos ustedes una buena noche chao chao